Hola que tal chicos yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión señores, bienvenidos a un capítulo más de Identity 5 El día de hoy estamos aquí con una nueva personaje chicos Tiene pinta como de ser una Una tipa bastante refinada ¿no? Bueno, ya que estamos cerca de esta silla Vale, no puedo hacerle nada, había pensado quizá desactivarla Pero seguro con este personaje no puedo, solamente puedo con la otra chica Este al parecer es un nuevo mapa Tiene pinta como de ser Es como si fuese un cementerio ¿no? Este mapa no lo recuerdo la verdad Vale, vamos a ir a nuestra primera Bien, aquí hay alguien Podemos ayudarle, lástima que no pueda desactivar Las Las sillas ¿eh? Hubiese querido desactivarlas Oh Dios, no alcancé No alcancé, vamos, vamos Oh Está por aquí cerca ¿no es? Sí Oh my god, está cerca Corre, 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 corre No, 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 no Oh Dios, me ha golpeado ya, me golpeo ¿eh? Vamos, vamos, vamos No sé para qué estabilidad que tengo aquí Vamos Oh no Oh no, 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 no Levántate, levántate Oh, me ha cogido ¿eh? Me ha cogido, Dios Vamos Vamos Necesito que me ayuden Bien No, lástima, estaba muy cerca aquí Vale, alguien tiene que ayudarnos, chicos Hay uno que está cerca, míralo Me puede ayudar Es que no sé, este tipo tiene una habilidad grande Me apareció ahí Por favor Alguien que me ayude Los compañeros están cerca Hay uno que está cerca aquí ¿Por qué no me ayuda? Este, este, este Vale, bien, bien, bien Genial, gracias, gracias, compañero Oh my god, pobre Bien, 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 bien Vale Vale, vale Corre No, pero ¿qué pasó? Nos ha golpeado a los dos ¿eh? Vamos, vamos, vamos No, para curarme aquí está complicado Pero lo puedo, lo puedo hacer, ¿eh? Me puedo intentar curar Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, por favor Ok, la doctora Dios mío Rápido, rápido Qué partida, señores Vamos, vamos, por favor Oh, no puedo creerlo No puedo creerlo ¿En serio? Vale, vale Me voy a curar Dios Esto está complicadísimo, ¿eh? Vamos, vamos Vamos, vamos, por favor Tengo que curarme No Oh my god No puedo creerlo No tengo tiempo, chicos Este tipo está jugando muy bien No No me puedo mover, ¿eh? Sí, sí, sí La zafó, ¿eh? Mira, la zafó de ahí Oh, y me curó a mí Oh my god No puedo creerlo Corre, corre, corre Corre, corre, corre ¡Ay, no! ¿Pero qué? Qué suerte No, es que no me da tiempo El tipo este está bastante rápido No, no puedo creerlo No puedo creerlo Sino que no va a tener en dónde ponerme Ah, sí, 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 sí Mira, me zafó, me zafó Dios Esto Esto es increíble, chicos Esto realmente es increíble Me han ayudado bastante No sé si me puedo curar, ¿eh? Me voy a alejar de allá, ¿eh? Esto es increíble, de verdad Mis amigos han hecho todo por mí Vale, ¿y ahora? Bueno, ¿y ahora cómo hago para curarme? Mira Lo viene siguiendo a él también Vale, compañero Oh, está aquí Está aquí nuevamente No puedo creerlo No No puedo creerlo De verdad Está aquí Vamos, 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 vamos ¡No! ¡Qué suerte! No puede ser En serio No Mira, 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 mira Voy a intentar curar Pero no, ya nos tiene a todos, ¿eh? Ok Vamos, vamos, vamos No puedo creerlo Alguien me está ayudando nuevamente aquí Vale Ok Ahora sí Tenemos que hacer esto los dos, ¿eh? A ver Solamente hemos arreglado cuatro de esas Yo creo que debemos ir por el otro, chicos ¡Qué partida más tensa, eh! De verdad ¡Qué partida más complicada! Vale Intentemos hacer esto acá Dios santo O sea, no puedo creer esto O sea, me ha ayudado bastante Va Bien, la tenemos Vamos por la de acá, ¿eh? Acá hay otra Voy a ir con ella, ¿eh? Voy a ir con este personaje Porque Me ha ayudado O sea, me ha salvado de unas Ya creí estar muerto De verdad Hay otro compañero que necesita Pero si no hacemos esto No vamos a poder salir de aquí hoy Bien, excelente Vamos, vamos Podemos pasar esto Sería increíble, ¿eh? Salvarme de la muerte O sea, tantas veces Vale, vamos juntos Voy a ir con él Necesitamos ir a la otra ¡Ah! Ya está A ver, ¿ahí tiene el compañero? Un momento Se ha quedado quieto ahí Solo necesitamos dos Nos faltan dos Y nos vamos de aquí Hay alguien que está golpeado Pero no sé en dónde Va Ok, ¿dónde está la otra máquina? Quiero ir a ayudarle al compañero Vamos, vamos Ok, ok, ok Tiene que haber otro por aquí Tiene que haber Mira, mira Este, este Puedo curarlo Ven, ven, ven Te puedo curar Ven Compañero, espérate Ok Ok, lo podemos curar Me han ayudado Es lo mínimo que puedo hacer, ¿eh? Va No te preocupes, compañero Que vamos a salir de esta, ¿eh? Vale, vale Se puede, se puede Qué partida, señores Qué partida Vamos, vamos No te preocupes Ven Ven, ven, ven Ya casi te curo No, quédate quieto Dios Me falta curarlo, ¿no? Ah, no Ya está curado Sí, ya está curado Bien, perfecto Lo hemos logrado Le volvimos en sí el favor, ¿eh? Escapamos Uh, qué bien, qué bien, qué bien Más de dos de nosotros escapamos Perfecto Vaya partida, ¿eh? Estuvo con bastantes, bastantes cosas Logramos escapar Eh, todos escapamos Solamente perdimos a uno Y logramos una muy buena puntuación, señores No me esperaba eso, de verdad Créame que Desde un principio dije No, ya, ya Vamos a morir con esa Pero bueno Fue una muy buena partida, chicos Así que, pues, señores Venga, con esta partida Un poco bastante loca Vamos a dejarla por aquí Un gameplay más de Identity Fight Espero que les haya gustado Por favor, no se olviden de apoyar el video Con su preciosísimo like Hasta la próxima Muchas gracias por estar aquí Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao Gracias.